Campeones, acompáñenme a analizar el nuevo pase Buya, ya lo tenemos totalmente completo Un pase que me han estado pidiendo mucho, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema Y también vamos a tocar lo que viene siendo el evento Revolución Ya que en diferentes regiones ya tenemos disponible varios ítems y también varios banners publicitarios Bueno campeones, bienvenidos al canal, aquí Tío Raptor con un nuevo video con mucha información Como ustedes pueden ver campeones, ya en diferentes regiones tenemos el lanzamiento de lo que viene siendo el evento Rampage Episodio final, me gusta decirle, yo sé que dice Rampage final, pero me gusta meterle episodio Como ustedes pueden ver, para el 18 de agosto vamos a tener lo que viene siendo un evento Que tiene en la parte de abajo algún ticket donde vamos a poder estar consiguiendo diferentes premios Ya estamos esperando la filtración de lo que viene siendo los eventos para nuestra región Así que muy atentos Lo que sí les puedo estar comentando es que van o estarían regresando para que ustedes puedan visualizar Varios eventos relacionados con lo que viene siendo lo que ha estado llegando anteriormente Para que ustedes puedan visualizar Ahí podemos ver varias skins que anteriormente han estado llegando Y Garena tiene pensado regresar para las personas que no han podido conseguir Acá como ustedes pueden ver, tenemos esta animación que por el momento para nuestra región Si no me estoy equivocando, aún no está disponible Pero en diferentes regiones ya la tenemos, ya está disponible En ruletita para que la puedan ver, está espectacular lo que viene siendo esta animación Al filo del mañana, como la película Espectacular, está demasiado genial Me gustaría muchísimo que ustedes en los comentarios me digan que piensa Ah, al filo de la tormenta, espectacular Ahora sí vamos a pasar con lo que viene siendo el título del video Vamos a pasar muy pero muy rápido para poderles estar analizando Lo que viene siendo la demás información que está disponible Que tiene que ver con el evento Revolución Como ustedes pueden ver campeones Aquí podemos estar visualizando ya los premios y los ítems Que van a estar disponibles con el pase de octubre Le han dado a este que ustedes pueden visualizar Podemos ver las skins, podemos ver pared, podemos ver tabla Podemos ver maleta Mira, la pared que ustedes pueden estar visualizando Anteriormente yo ya se las he estado enseñando en imágenes Pero ahora la tenemos en video Ahí ustedes pueden ver lo que viene siendo la tabla Podemos estar viendo que este ítem está disponible La pared está en el nivel 50 Para que ustedes lo puedan estar visualizando Ojalá todos los que estén viendo este video Me puedan decir en los comentarios Que puntuación, wow, mira, mira, mira esto Que puntuación le van a dar a ustedes del 1 al 10 Yo me había desilusionado muchísimo este pase Pero lo que estoy visualizando ahorita Ya con las imágenes un poquito más de calidad Yo creo que un 8, un 7 está muy bien No llega al punto del pase del mes de noviembre El de la marioneta está espectacular También hemos subido todos los pases Este es el único que me faltaba Así que los invito a que vayan a visualizar esos videos Y así me puedan estar apoyando La pared me gusta muchísimo Está demasiado genial Me parece muy pero muy hermosa Ahí ustedes van a poder estar visualizando Podemos ver diferentes atributos Vamos a adelantar un poquito Para que ustedes puedan estar visualizando Lo que viene siendo las skins Que van a estar disponibles con este pase Acá podemos estar visualizando En el nivel 70, en el nivel 80 Los diferentes ítems Vamos a ver si podemos adelantar un poquito Para poder estar visualizando Ahí está el marco de agua De nuestro amigo Davey o Davey o Gamer Para que lo puedan ir a apoyar Para que se puedan suscribir al canal Está muy cerca de llegar a los 70 mil suscriptores Hay que querer llegar a los 100 mil Para poder estar consiguiendo la plaquita Ahí podemos estar visualizando Los ítems Están espectaculares Vamos a adelantar un poquito Porque me gustaría también estar colocando Lo que viene siendo el tema Y los ítems del evento revolución Acá podemos ver por el nivel 140 La skin de la mujer Parece que en el servidor avanzado Hay un porcentaje de descuento Vamos a adelantar un poquito más Para poder estar enseñando Muy rápidamente Lo que viene siendo las skins Y los diferentes ítems Y premios que están disponibles Ahí ustedes pueden ver Mira, esto es lo que yo les estaba comentando En las imágenes que se filtraron No me había gustado este pase Pero ahorita que lo veo Y con una calidad buena Está genial, me gusta No es el mejor pase Pero tampoco es el peor pase Me gustan mucho los detalles Que tiene la skin De la chica Me gusta la skin del hombre Me parece muy cómica Me parece muy chistosa Me parece muy fresca Como les comento Me gusta la animación Podemos ver la skin básica No es el mejor pase bulla Pero tampoco es el peor Entonces por ese lado Me parece muy interesante Me parece muy agradable Y ojalá también ustedes En los comentarios Me puedan decir Qué piensan Acerca de todo esto Como ustedes pueden visualizar Esta es la pantalla de carga Donde ustedes van a poder ver El pase premium Y el plus Y van a poder estar visualizando Todos los ítems Que van a estar disponibles Y me digan Qué piensan Ahora sí Vamos a ir Con más filtraciones Me disculparán Que este video No tiene muchísima edición Así que espero Me puedan disculpar Como ustedes saben Vamos a tener Lo que es La llegada De el evento Revolución Aquí les voy a estar enseñando Diferentes ítems Que van a estar disponibles Muy pero muy pronto Ya tenemos una fecha Que si no me estoy equivocando El evento principal Es el 26 de agosto Así que muy pero muy pendientes Como ustedes pueden visualizar Aquí tenemos todos los ítems Que van a estar disponibles Y que ya en la agenda semanal De nuestra región Ya tenemos fecha Que es para el día viernes Si no me estoy equivocando Y el día Sábado Y también el día lunes Diferentes ítems Que estarían llegando Acá podemos ver un poquito Los ítems Ya completos Y para que ustedes puedan visualizar Si valen o no Vale la pena Y para las personas Que están pensando En gastarse Esos diamantes En los eventos Que estarían llegando Próximamente Aquí están Para que ustedes puedan visualizar Todos los ítems Que van a estar llegando Hay ítem gratis Hay ítem de paga Así que ya depende De cuál es el ítem Que a ti te gusta más Y te llama la atención Acá podemos ver Lo que viene siendo El evento de recarga Ya de lo que viene siendo El banner de publicidad De lo que es la maleta Ahí ustedes pueden ver Un poquito Lo que es el valor Que Garena Le ha dado A este ítem Voy a hacer un poquito Más grande Para que lo puedan visualizar Mejor Y así ustedes En los comentarios Me digan Si que el precio Está demasiado caro O lo ven bien Ahí ustedes pueden ver La fecha El 18 Que si no me estoy equivocando Es el día viernes Efectivamente Vamos a adelantar Un poquito Y acá podemos ver Más ítem Esto si no me estoy equivocando También estaría llegando Con el evento De recarga Y acá ya podemos ver Un poquito Los precios Como ustedes saben Todo esto pertenece A la agenda semanal Déjame darle Control Z Y cogemos Lo que viene siendo La agenda semanal Todo esto estaría llegando Por el día viernes Aquí tenemos una imagen Donde tenemos Diferentes premios Tenemos 100 Tenemos 500 Tenemos 1000 Tenemos 2000 No, aquí se han fumado Un porrete Sinceramente Aquí Alguien se ha fumado Un porrete Y me lo han chantado Alguien se ha fumado Un porrete Esto de 1000 Y 2000 No sé Acá podemos ver Revolución No sé No sé No sé No sé Esta imagen No me está gustando 1000 y 2000 Aquí hay un gato Acá abajo Esto de 1000 y 2000 No me gusta Para nada Así que Campeones Díganme ustedes Acá podemos ver Diferentes banners Podemos ver Diferentes animaciones O publicidad Y acá también Podemos estar Visualizando Diferentes Imágenes Que van a estar Disponibles Y acá también Podemos visualizar Lo que viene siendo Esta katana Que se está llamando Muchísimo La tensión Ya que tiene animaciones Muy pero muy buena Campeones Para no hacer el video Demasiado largo Esta es la información Que tenemos hasta el momento Si te ha gustado el video Ya sabes Like Compartir Y suscribirse Nos vemos en un nuevo video Se me cuidan Chao Chao Chao